Si quieres saber cómo con un lápiz normal y corriente y una hoja de papel normal y corriente se puede dibujar este ojo inventado, paso a paso, quédate a ver el vídeo Hoy os voy a explicar cómo pintó fácilmente un ojo realista pero inventado, no lo estoy copiando de nada Voy a usar una hoja de papel normal, de papel de impresora y voy a usar un lápiz normalito B2 o sea B2 quiere decir que es un poquito blando, hay lápices B y H, los H son los que tiran a duro cuando pinta fino y los B son los que tiran a blando, para dibujar este es muy bueno, este es de los más normales que hay Comienzo dando la forma del ojo, voy a hacer un ojo de mujer porque bueno, a mí me mola más pintar un ojo de mujer que de hombre Hacemos una media curva así, esta es la parte de arriba de la línea de las pestañas Y ahora hay que pintar la parte de abajo, por este lado está el lacrimal, le hacemos así, que es más o menos una forma de lacrimal Y ahora aquí hacemos otra media curva pero no tan marcada como la de arriba, ves, esta va así como media curva y esta va menos marcada Y como veis la subo un poquito hacia arriba, por este lado, mientras este sí que es bastante igual, esta va y sube un poco Eso ya dependerá, la forma del ojo dependerá de la expresión que le queréis dar, porque si le queréis dar una expresión triste Pues igual tiene que estar todo esto más caído, pero bueno, ahora no estoy con eso, así Y ahora vamos a bocetar el iris, el iris es un círculo A mí me gusta que el iris esté, no se vea el círculo completo en el medio del ojo, sino que se vea aquí un poco de distancia con respecto a la línea que hemos pintado del párpado de abajo Y que el círculo esté un poco metido, porque el círculo estaría por aquí, ¿no? Pero que esté un poquito metido como debajo del párpado superior Entonces, vamos afinando la forma del círculo Y vamos limpiando un poquito las líneas que hemos pintado de más Dentro de este círculo, pintamos la pupila, que es el círculo negro interior del ojo La pupila, cuanto más grande la hagas, más amable se ve la mirada Y cuando más pequeña, más dura se ve la mirada Si quieres hacer una mirada atigresada, pues ponle la pupila más pequeña, por ejemplo Si quieres una mirada a punto de llorar, ponle la pupila más grande, que da como más penita Pero yo se la voy a poner intermedia, ni muy grande ni muy pequeña Me ha salido un poco descentrada, así que corrijo que quede la misma distancia más o menos de aquí, aquí y aquí Aquí tiene que quedar menos distancia, porque recordad que había como un poco del círculo ahí escondido Y ahora voy a pintar la forma del brillo que le voy a poner al ojo Y a mí me gusta ponerle un brillo así, con esta forma Hay mil formas de poner brillos a los ojos, los hay redondos, los hay cuadrados, los hay triangulares A mí me gusta esta forma, es como una ventana que se refleja Entonces me sobra esa parte Pintamos una curva aquí que define mejor el lacrimal Y ahora igual quizá decida cerrar un poco más aquí la línea de las pestañas Eso ya no hace mucha falta Ahora voy a marcar el pliegue del párpado Y hago otra línea casi paralela a esta circular Puede no ser, porque el párpado puede hacer por ejemplo así Bueno, vamos a dejarlo así Y así, hay párpados que por aquí se unen al lacrimal De hecho el mío es así Y muchos párpados que no Así que vosotros decidís como queréis hacerlo Voy a dejarlo así Y ya tenemos el ojo, realmente faltan las pestañas Podemos hacer la ceja, vamos a completarlo con la ceja La ceja la voy a poner así, ligeramente arqueada en la esquina de aquí Y ahora vamos a darle como una indicación de cómo serían los pelos de la ceja Fijaos que los pelos van primero como hacia arriba Con la parte de arriba va como ya hacia atrás, veis Y estos ya van más inclinados, más así En muchas cejas los pelos de atrás van para abajo Pero bueno, vamos a dejarlos para arriba Porque esto no es un retrato, sino un dibujo para, no sé, para divertirnos Os confieso que en las reuniones del APA del colegio Siempre tengo una libretita y estoy pintando ojo Me encanta A veces se hacen un poco pesadas, la verdad Vamos a limpiar esa línea que puse así, indicativa Y ahora vamos a dibujar las pestañas Me gusta empezar por una pestaña central Vamos pintando las pestañas como curvas Y vamos cada vez abriendo más la curva, ¿no? Hasta la esquina del ojo opuesta al lacrimal Yo primero pinto unas pestañas así Y aquí, cuidado, que aquí empieza a cambiar la curvatura hacia el otro lado Por lo tanto, las pestañas que estén aquí Apenas tienen curva y se ven como más hacia el frente Y a partir de aquí, para dibujar las pestañas Cada vez se tienen que hacer más cortas Y cada vez inclinadas hacia el otro lado Por aquí las dejamos, ¿vale? Vamos a dibujar ahora la línea del párpado inferior Como es el grosor del párpado, por así decirlo El párpado inferior también tiene sus pestañas Las pestañas se dibujan como simétricas a las de arriba O sea, las que están aquí también van para frente Las que están aquí son mucho más pequeñas Y van también hacia el lacrimal Siempre las pestañas van del centro Como hacia la esquina del ojo de ese lado Y hacia la esquina del otro Aquí le podéis poner también más largas las pestañas Cuanto más hacia la esquina van Las del centro largas no quedan muy bien Y ya tenemos el esquema del ojo Vamos a darle ahora como vida, ¿no? Porque ahora es un ojo como ahí parado Vamos a darle vida Y ahora estoy pensando que el lacrimal me quedó un poco exagerado Un poco gordo, de más Voy a reducirlo No me gusta Bueno, un poquito lo he reducido Bueno, voy a pintar la pupila La pupila tiene que ser oscura, negra Así que la relleno de lápiz Si yo ahora trabajara con varios lápices distintos Que eso sí os interesa, os lo puedo enseñar Usaría un 4B, por ejemplo Para rellenar el interior de la pupila Porque ese lápiz me daría un color más oscuro Esto es lápiz de grafito Lo que tiene la mina es grafito Que es como un carbón Y cuanto más blando, más oscuro pinta Pero como ahora lo estoy pintando con este 2B Que es lo más normal Pues lo dejamos así Y ahora vamos a darle la vida al ojo Primero recargo más lo que es el contorno del ojo Como estoy pintando el ojo en lápiz Va a quedar como en blanco y negro Entonces voy a simular que es un ojo De un color no demasiado claro Un color como un azul intermedio Le voy marcando la línea de las pestañas Esta se la marcaré varias veces El secreto de pintar un ojo vivo es pintarle Esto ya os lo expliqué un poquito en un vídeo anterior Que pintó una chica Ahí tenéis el enlace Pero os lo repito más detalladamente Esta zona de arriba como un tercio De la parte de arriba Si tenemos un tercio, dos tercios, tres tercios Como el tercio superior Va mucho más oscuro que el resto del ojo Más o menos todo este resto del ojo Va un poco más claro Como del color realmente del ojo Y luego aquí Por esta zona de aquí Vamos a dejar una zona más clara Entonces en vez de llenar de color así Vamos a ir dibujando como el iris Que tiene estas rayitas así Que son como radios ¿Veis? Aquí como veis ya las estoy pintando como más claras No cargo tanto el lápiz Y aquí hacia el borde del ojo Voy cargando más el lápiz Como que la zona del borde del ojo La hago un poco más oscura Que también que el resto del ojo Y aquí voy juntando más líneas Más líneas para que esta parte De la ilusión óptica De que es más oscura que el resto Esta parte de aquí también la voy a pintar Porque no quiero que el brillo del ojo No llegue hasta justo debajo del párpado Porque el párpado también produce sombra en el ojo Así que eso hay que reducirlo un poquito Y vais pintando radios Como si empezaran aquí Y fuerais así Todo alrededor del ojo Y hacia los bordes Cargáis más Con más radios También podéis hacer eso Hacia el borde de la pupila Voy a intentar cargar más de oscuro la pupila Y ahora aquí recordad Que esta zona Queremos que quede como Más clarita aún Entonces le doy mucho más suave al lápiz Mucho más suave Cargo igualmente un poquito más Por el borde del ojo No aprieto el lápiz Le doy muy suavemente Esta parte de arriba Me gusta cargarla más aún Y ahora matizo un poco más Las zonas estas del lápiz Dándole suavemente con el lápiz Para rellenar entre las líneas Pero no le doy tan fuerte como antes Como veis la diferencia Entre los tres tercios del ojo Es gradual No se nota mucho el corte Aquí poco a poco va fundiéndose Un poco más oscuro Y aquí poco a poco va pasando Un poco más claro Y el borde más oscuro Ahora aquí le podéis hacer Un difuminado del reflejo Para que no se vea tan cortado Suavizarlo un poco Dándole muy suavemente con el lápiz Sin apretar mucho por el borde Bueno podemos ir dejando así la pupila La retocaré un poquito más A medida que pinte Pero vamos a pintar ahora Un poco más la línea de las pestañas Y vamos a darle ahora Una sombra al ojo Poniendo más inclinado el lápiz Y dándole muy suave Muy suave así Le doy tan suavecito Que casi no mancha Y le doy cada vez más suave Más suave difuminando las líneas Me meto un poco también en el iris Para simular esa sombra Que da el párpado en esta parte del ojo Y darle forma redondeada La parte del lacrimal La oscurezco ligeramente Y también hago como Un poco de sombra en este lado Siempre dándole muy suave Como veis voy como redondeando Esta forma del ojo Al darle suavecito con el lápiz Vamos a borrar esto Y ahora voy a hacer lo mismo De este lado Suavecito Con el lápiz inclinado Muy suavecito Y sin apretar Le voy haciendo así Y eso va oscureciendo El blanco del ojo Y le voy a oscurecer Hacia la línea de las pestañas Para que le dé más profundidad A la mirada Y ahora aquí Vamos a seguir también Un poco con la oscuridad Más o menos como hicimos aquí Y voy a oscurecerlo Un poco más Hacia el borde Vamos a pasar ya Al párpado Esta zona del párpado Mucha gente Es un poco más oscura Y más marcada Que el resto Así Le doy más profundidad Dándole suave Con el lápiz Y ahora voy a marcar Una sombra De este pliegue Del párpado Hacia arriba Pero no muy alta Que la rebordee Aquí le voy dando así Un poquito La forma del lacrimal Como dejando Un poco de brillo Porque ya sabéis Que el lacrimal Brilla Porque está húmedo Vale Entonces ahora Seguimos sombreando aquí Suavecito Suavecito Y vamos haciendo aquí Una sombra Como si estuviera Un poco maquillada La mujer esta Y la hacemos muy suavecito Así como La sombra del párpado Del final del párpado Esta parte de aquí También está sombreada Pero daros cuenta Que si esto sobresale Esta parte del párpado Sobresale Y si la luz Viene de aquí No está tan sombreada Como esta Que es un pliegue Que va hacia adentro Entonces La sombraremos Sobre todo Hacia la esquina Para que haga bonito En el ojo Como cuando se maquilla Y esa parte Se oscurece Eso hace bonito Pero no tanto Como la parte de arriba Que podemos volver a insistir Para oscurecerla Un poquito más Y esta parte de aquí Pues también le damos Una ligera sombra Podemos también Empezar ahora aquí A marcar un poquito El pliegue de la piel Que hay por aquí Ligeramente No pretendemos Hacer un dibujo Anatómicamente perfecto Y seguimos sombrando Poco a poco Recreándonos En lo que hacemos Hay gente Que también Por ejemplo Aquí tiene pliegues En el párpado Bueno Se le puede poner Como una indicación De un pliegue Esta parte de aquí Pues no es exactamente así Muy suavecito Le podemos marcar Las ojeras Bueno no las ojeras Sino el pliegue Que tiene aquí el ojo Que también lo tiene por aquí Y esto se pinta así Súper suavecito Porque queda bien Que esté marcado Pero No queda bonito Si lo marcas mucho Bueno Depende de lo que quieras hacer Pues si quieres hacer una bruja Por supuesto Está mejor que lo marques Comprendes Todo relativo Sigamos Aquí Le echo ya Unas cuantas pestañas Le pongo más gorda La La raíz de la pestaña Que la punta Puedo meterle alguna más Unas más cortas Otras más largas Yo por ejemplo Casi no tengo pestañas En la parte inferior del ojo Y las tengo súper pequeñitas Súper finas Y ahora vamos a oscurecer Ligeramente Esta parte Del Del lacrimal Bueno La parte del borde Del párpado Esto todo lo oscurecemos Y vamos a unir un poquito La oscuridad de arriba Con la oscuridad de abajo Uy Ahí tenía Restos de Goma Y Se me han empastado Al pintar por encima Bueno Vamos a oscurecer Así Y aquí Bueno Y mucha gente Pues aquí igual le pinta Que imite como húmedo Eso queda bonito Ahora no lo voy a hacer Vale Entonces ahora vamos a hacer Las cejas Simplemente rellenar Con más pelos Como ya habíamos pintado Pero más denso Más pelos Pues poner por ejemplo Unos pelitos más sueltos Al llegar aquí Porque eso es natural Ocurre Pues poner la ceja Más ancha Por esta zona de aquí Pero siempre es como Más estrecha Por la de aquí Y si te cansas De pintar Pelos Tampoco tienes Por qué seguir Haciendo pelos Puedes rellenar Un poquito Así suavecito Para darle Como más Solidez A la ceja Vale Y ahora voy a Oscurecer un poquito más Esta esquina de aquí Porque me apetece Y ahora vamos a Recargar las pestañas Que ya casi ni se ven Las que habíamos Abocetado Vale Las pestañas más anchas Por abajo Por la raíz Que por arriba Y ahora le meto Alguna más Ni todas igual De separadas Unas de otras Ni todas igual De largas Vas pintando Curvitas Siguiendo la orientación Espera que un poco Le da Ahí veis mejor Es que le da La luz Que tengo para grabar Le da mucha luz Y no se ve La profundidad Tanto Y ahora le voy a Oscurecer Toda esta zona De aquí Muy suavemente Muy suavemente Todo esto Hasta aquí Cruzo Primero pinto así Luego pinto un poco Cruzado Bueno Eso como queráis Pero siempre dándole Muy suavecito Para que cree la ilusión Del pliegue del párpado Y yo creo que Más o menos Ya lo puedo dejar Así por acabado Podría ahora Recrearme Por ejemplo Las pestañas No siempre son Unas paralelas A otras Puede una Nacer como Un poco Para otro lado ¿No? Puede entrecruzarse Podemos No sé Marcarle más La sombra Jugar El caso es jugar Hacer lo que Te apetezca Y ya sabéis El problema Que tiene Dibujar Que uno no sabe Cuando acabar con ello Así que Bueno Lo voy a dejar Mira También por ejemplo Podías poner aquí Cargar más La parte baja De los pelitos De aquí Definir un poquito más Porque aquí me salió Un poco así Chapuza Me pregunto Si le pinté Demasiadas pestañas Bueno Esas cosas ¿Vale? Yo tengo un problema Con las pestañas Siempre me paso Dibujándolas Hombre Las pestañas Son como que Son las alas De los ojos ¿No? Bueno Pues voy a parar aquí Porque si no No paro ¿Eh? Porque si no No paro Paro Espero Que os haya gustado Este tutorial Espero que os ayude A animaros A pintar Vuestros ojos Espero que Bueno Esperad Que quiero aquí Unir aquí Esto un poquito Con esto Y No Ya Déjalo Vale Espero que os haya gustado Que os anime A pintar ojos Aunque no sea En la reunión De Lapa Del colegio Y en cualquier momento Que os apetezca Distraeros Relajaros Y dejaros llevar En vuestra creatividad Muchas gracias Por ver el vídeo Espero que os suscribáis Al canal De Fancy Looks Así que Do you fancy this eye Es un ojo inventado Inventate tú el tuyo Muchas gracias Por ver el vídeo Compartirlo Por las redes sociales Y hasta pronto En un nuevo vídeo De Fancy Looks Mua